¡Madre mía! ¡Cuántos dinosaurios! ¡Pero qué susto! ¡Chicos, si os gustan los dinosaurios, quedaros a ver el vídeo! ¡Guau! Sí que estáis tranquilitos ahí en la selva, ¿eh? Tenemos un elefante, tenemos un león, tenemos un bebé jirafa, una mamá jirafa... ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Se hallo un montón de huesos! ¿Quién habrá sido? ¡Han sido los dinosaurios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Pero cómo que hay dinosaurios? ¡Estábamos todos tranquilitos! Señor Mono, ¿estás seguro que han sido los dinosaurios? ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Y qué hacéis todos tan quietos? ¿Quién es este dinosaurio? ¿Quién es? ¡Soy un Diplodocus! ¡Uy, Diplodocus! ¡Pero tú comes hierba! ¡No te vayas! ¡Vente a comer hierba, corre! ¡Que te gustan los árboles! ¡Por eso tienes el cuello tan largo! ¡Mmm! ¿Están ricas estas hojas de estos árboles? Si os gustan los dinosaurios, suscribiros a nuestro canal. Tenemos un montón de vídeos de dinosaurios. Y no olvidéis darle al like para que sepamos que os gustan los dinosaurios. ¡Señor Diplodocus! ¡Que te has tirado el árbol! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Espera, espera! ¡Que estoy oyendo pasos! ¡Soy el bebé Diplodocus! ¡Hola, bebé Diplodocus! ¡Uy! ¡Mira! ¡El elefante es mucho más alto que tú! ¿Dónde vas? ¡Con mi mamá! ¡Quiero comer un poquito de hierba! ¡Vale, pues vete por detrás! ¡Corre! ¡Ves! ¡Allí voy! ¡Mmm! ¡Mira! ¡La mamá Diplodocus te ha tirado el árbol! ¡Para que puedas comer de las hojas! ¡Guau! ¡Que bien! ¡Pero chicos! ¡Cuidado! ¡Que se oye un montón de ruido! ¡¿Quién será? ¡Un montón de ruido! ¡Guau! ¿Quién será? ¡No sé! ¡Pero vienen un montón de... ¡Triceratops corriendo! ¡Guau! ¡Elefante! ¡Huye! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué ruidos! ¡Triceratops! ¡Correr! ¿Qué pasa? ¡Viene un T-Rex! ¡Viene un T-Rex! ¡Sí! ¡Correr! ¡Que aún podéis! ¡Que el T-Rex come mucha carne! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que viene un T-Rex! ¡Ay! ¡Que se come el león! ¡Oh! ¡Se ha comido al león! ¡Madre mía! ¡Correr! ¡Correr! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Que viene un T-Rex! ¡Socorro! ¡Correr! 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 ¡Socorro! ¡No! 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 ¡¿Qué has hecho conmigo! ¡Malvado T-Rex! ¡A ti también te comeré! ¡Pero no! ¡Socorro! ¡Es el T-Rex! ¡Pero qué haces! ¡Socorro! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Woo! ¡Chicos del canal! ¡Yo me voy corriendo! ¡Que el T-Rex es muy cazador! ¡Y caza mucho! ¡Si os gusta como me escapo! ¡Darle al like! ¡Woo! ¡Me voy para aquí! ¡Woo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me escaparé, amiguitos! ¡Woo! ¡Ay, el Velociraptor! ¡Socorro! ¡Un Velociraptor! ¡Woo! ¿Y tú qué haces? ¿Corres mucho? ¡Sí! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Socorro! ¡T-Rex! ¿Quieres luchar con el Velociraptor? ¡Sí! ¡Que soy un super cazador! ¡Ven aquí, Velociraptor! ¡A ver quién gana! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Me ha dado un golpe! ¡Voy a descansar un poquito una siesta! ¡Vamos a aprovechar ahora que el... ¡Que el T-Rex ya no está para huir! ¡Venga, chicos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mirad, mirad con mi cola lo que le hago al T-Rex! ¡Fua! ¡Fua! ¿Sabéis cómo se llama este dinosaurio de la cola tan fuerte? Pues escribirlo en los comentarios. ¿Creéis que puede ganar a un T-Rex? ¿O el T-Rex es el mejor cazador y no le gana a ningún otro dinosaurio? ¡Hola, parousaurolopus! ¡Uf! ¡Que nombre más difícil tienes! ¡Blu dla dla! ¡Uff! ¡Que ruidito haces! ¿Te suena esto que tienes arriba en la cabeza, no? ¡Blu dla dla dla! ¡Sí! ¡Es para huyentar a los malos! ¡Como el T-Rex! Pero ahora que está dormido Igual mejor no hagas tanto ruido Que te va a huir ¡Madre mía! ¡Qué montón de dinosaurios tenemos! ¡Y ahora falto yo! ¿Cómo te llamas tú? Que tienes un casco en la cabeza súper duro ¡Mira, mira lo que hago! ¡Puaca! ¡Puaca! ¡Guau! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Pero dáctilo! ¿Tú qué comes? ¿Peces? Pues ahora Que tienes ahí una charca con peces A ver si encuentras Nosotros estamos aquí jugando a peleas ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Es un escorpión! ¡Te lo puedes comer! ¡Somos unos peleadores! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma con mi cabeza! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Aquí está el escorpión! ¡Uy! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Madre mía! ¡Y aquí viene otro Velociraptor! ¡Uh! ¡Qué rápido eres, Velociraptor! ¡Adiós, adiós! ¿Ya lo has cazado? A ver, enséñaselo a nuestros amiguitos Que aquí estás muy extendido ¡Te lo has colgado en la ala! ¡Uy! ¡Mira lo tiene colgando en el ala! ¡Soy un pterodáctilo! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué chulada! ¡Adiós, amiguito! ¡Ay, hola, bebecito! ¿Dónde estabas? Estaba aquí ¡Ay! ¿Qué te habías escondido de T-Rex? ¡Sí! ¡Claro! Es que da mucho miedo, ¿verdad? ¡Sí, mira! Yo tengo un lago ¡Negual que tú! ¡Esperta! Le podemos dar así un colazo ¡Toma! 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 ¡Mira, eh! Se ha comido ahí un animal, eh! Que hay un montón de huesos ¡Ya me he despertado de la siesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¿Pero qué me estáis haciendo? ¡Tengo una colaca! ¡Uh! Pues me voy, que me da mucho susto ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos echado a T-Rex del parque! ¡Uy! ¡Porque lo he hecho yo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien, eh! ¡Chicos! ¡Me he enseñado la colita! ¡Guau! ¿Os gustan los dinosaurios? ¡Oye! ¡Que me he matado! ¡Uh! ¡Pues darle al like! ¡No os olvidéis, eh! ¡Que queremos saber si os gustan! ¡Madre mía! ¡Mirad cuántos tenemos! ¡Son un montonazo! ¿Cuál es vuestro dinosaurio favorito? ¡Oh! ¡Suscríbete en los comentarios! ¡Cuál de todos los que tenemos! ¡Es vuestro dinosaurio favorito! ¡A nosotros nos gustan todos, eh! ¡Que son muy divertidos! ¡No sé! ¡Ahora se han matado! ¡Uuuh! ¡Nos encanta jugar a peleas con los dinosaurios! ¡Mirad! ¡Que eran muy peleadores, eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que estoy en el medio, eh! ¡Tú! ¡Uuuh! ¡Que estoy en el medio! ¡Tú! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Mete tu bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Que estamos luchando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Socorro! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Yo me voy de aquí, que me estáis agobiando con tanto golpetazo! ¡Adiós! Ay, 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 ahora me he quedado yo, que me gusta cantar Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, chicos, mirad, aquí hay una jirafa, pobrecita, vamos a ayudar A que se levante, venga, jirafa, corre, escápate, que vendrá T-Rex ¡No! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hola, chicos, que estoy aquí! ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Te voy a comer tu oreja ¡Socorro, que me come la oreja! Chicos, pero yo creo, no sé si los dinosaurios tenían orejas, ¿vosotros qué pensáis? Yo creo que no Ponerlo en los comentarios ¡Madre mía, chicos! Yo creo que ha llegado el momento de que os vayáis a dormir una siestecita, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Chicos, nos vamos a ir a dormir la siesta Pues ya son las doce, nos vamos ¡Nos vamos a dormir la siesta! ¡Triceratops! ¡Ay, todos! ¡Vamos, Triceratops! ¡Que solo quedas tú! ¡Y yo! ¡Ay, es verdad, Velociraptor! ¡Ay, no! ¡Pero que yo soy volador! ¡Guau, chicos! La selva se ha quedado sola y dormida Así que nosotros nos vamos a despedir ya Si os ha gustado el vídeo de hoy y os gustan los dinosaurios No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!